Una carrera bonita, única, algo que si uno muriera y de verdad me gustaría volver a ser policía, más del Organismo de Investigación Judicial. Así definió Luis Aguilar el sentimiento de ser parte del Organismo de Investigación Judicial luego de 27 años de carrera. Él fue parte de la celebración de los 35 años del OIJ en Pérez Celedón. El 2 de septiembre de 1982 pasó a la historia cuando se abrió la primera oficina en este cantón con tres funcionarios. Este lunes se realizó una sesión solemne en las instalaciones de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón con la presencia de varias autoridades, el director general Walter Espinosa y otras autoridades del cantón. Realmente es un cumpleaños. Yo como funcionario judicial, como jefatura del Organismo de Investigación Judicial es un orgullo estar acá, compartir con todos estos compañeros y compañeras que por años hemos compartido juntos con las personas que nos ayudan a diario, con las personas que interactuamos a diario. Yo creo que 35 años no se brincan fácilmente, son crecimiento, es experiencia, es trabajar por la comunidad, ayudar a la democracia de este país. Eso es lo importante que yo creo que estamos logrando hoy. Don Luis Aguilar se retiró hace apenas unos meses y recuerda los inicios de la que fue su casa por casi tres décadas. Aquellos primeros años eran la casa donde están las oficinas administrativas actualmente de Gafeso. Aquellos primeros años era algo único, era algo increíble. Éramos diez personas, las que atendíamos en ese momento éramos diez personas. Demasiado trabajo, demasiada entrega, demasiado sacrificio, pero siempre se hizo con mucho amor. Nunca nos paramos a detenernos a decir estoy cansado, ¿por qué yo esto? ¿por qué yo lo otro? No, al contrario, más bien era cada día llegar a dar lo mejor de nosotros hacia la comunidad. Walter Espinosa destacó el trabajo del organismo en el cantón durante tantos años y cada día se refuerza más. Y desde entonces se ha constituido un baluarte importante para la comunidad de Pérez Celedón. Ha hecho relaciones de cercanía importante con la comunidad y con otras instituciones. Ha contribuido a aplicar la ley a que se haga justicia en la región y esencialmente ha sido muy exitoso. El organismo de investigación judicial representa lo mejor del ser costarricense, lo más exceso de nuestro pensamiento. Ha estado muy bien representado y actualmente tiene un equipo de trabajo pro, honesto, trabajador y que quiere contribuir con la paz social, quiere mejorar la situación de vida de la región. En todos estos años de historia hay casos que se recuerdan. Por ejemplo, la detención de una banda de asaltantes en Pérez Celedón y Buenos Aires. La desarticulación de la organización Vargas Hidalgo. El decomiso en el Cerro de la Muerte de un cargamento de 600 kilos de cocaína. El decomiso de 1.500 kilos de cocaína en el sector de Ojochal. El accidente del helicóptero en el Cerro de la Muerte. Y los 34 allanamientos simultáneos el 23 de agosto anterior. Y que fue uno de los trabajos más importantes de la historia. Los resultados son elocuentes. El trabajo es de excelencia en el organismo de investigación judicial en Pérez Celedón. Noventa y cuatro. Estoy aquí de fiscal. Entonces yo sí le puedo hablar propiamente con convicción de resultados, de colaboración tanto de dirección funcional, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial. Y que para muestro un botón, véase, y los últimos tres casos que hemos sacado en este año, en donde hemos detenido y tenemos detenido actualmente 41 personas. Creo que eso es importante hacerlo de la comunidad. Y eso sea gracias al resultado, a la comunicación que existe en este caso entre las partes del proceso penal. Creo que es importante resaltar esa situación a nivel del cantón. Durante toda esta semana se realizarán varias actividades para celebrar los 35 años del organismo de investigación judicial en Pérez Celedón.